Yo quiero hablarles de un tema que he titulado Alcanzando un nuevo nivel de fe Alcanzando un nuevo nivel de fe Y lo vamos a ir viendo a través de la historia De un hombre que muchos conocen Pero si alguno no lo conoce Es a través de la historia de Abraham ¿Y quién es Abraham? Abraham, un personaje sumamente conocido e importante Para el judaísmo, así también para el cristianismo Y también para el islam Es una figura central Abraham, anteriormente su nombre era Abraham El Señor se lo cambió Por un nombre un poco más largo Abraham que significa padre de multitudes El Señor llamó a este hombre a que saliera De su casa, de su lugar que conocía con su familia A una tierra desconocida Que el Señor le había prometido Que se le iba a dar en heredad A su descendencia Y que su descendencia iba a ser tan abundante Como las estrellas del cielo Y como la arena a la orilla del mar Con esta promesa se fue Abraham en pos del Señor Abraham se caracteriza por algo muy importante Y es por su fe Y vamos a ver ese epicentro que puso Abraham allá arriba En el top de ese salón de la fama, de la fe Y se encuentra en el libro de Génesis capítulo 22 Y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 18 Pueden encender sus Biblias, abrir sus Biblias Y le voy a pedir que me acompañe Yo voy a estar leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas Y dice así Le voy a dar un tiempito más Para que sigan buscando Génesis 22 del verso 1 en adelante Dice Aconteció que después de estas cosas Los sucesos que se cuentan en el capítulo anterior Dios probó a Abraham Que dice que Dios probó a Abraham Y quiero hacer una pausa antes de continuar acá Y quiero hacer una diferencia en lo que es Probar y tentar Que es la prueba y que es la tentación La prueba proviene de Dios La prueba tiene un propósito edificante Esta busca fortalecer nuestra fe Busca hacernos crecer en nuestra fe Y en nuestro carácter La prueba se centra en la obediencia Y en la fidelidad Ese es el propósito de la prueba Hacernos crecer, acercarnos más a Dios En cambio, la tentación proviene del diablo O de nuestra naturaleza pecaminosa De nuestra concupiscencia Tiene un propósito destructivo Y busca inducirnos al mal A pecar, a alejarnos de Dios Y se centra en la desobediencia Y en eso, en alejarnos del Señor Entonces, en este caso El Señor está aquí Probando a Abraham Y vemos que esto tiene un propósito Para la vida de Abraham No es por casualidad Tiene un propósito Continuamos leyendo Y dice Y le dijo Dios Abraham Y él respondió Aquí estoy Y Dios dijo Toma ahora a tu hijo Tu único A quien amas A Isaac Y ve a la tierra de Moriá Y ofrécelo allí En holocausto ¿Qué es un holocausto? Bueno, un holocausto Se tomaba El animal Se mataba Se ponía sobre La leña Se encendía en fuego Y se consumía Eso era un holocausto Y eso es lo que Dios Le estaba pidiendo A Abraham Que llevara a su Isaac A la tierra de Moriá Y que lo ofreciera allá Como holocausto Uno como padre Como que ¿Verdad? Está fuerte Sobre uno de los montes Que yo te diré Abraham Se levantó Muy de mañana Emparejó su asno Y tomó con él A dos de sus criados Y a su hijo Isaac También Partió la leña Para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Dios Le había dicho Al tercer día Alzó Abraham los ojos Y vio el lugar De lejos Entonces Abraham dijo A sus criados Quédense aquí Con el asno Yo y el muchacho Iremos allá Adoraremos Y volveremos A ustedes Yo y el muchacho Iremos allá Adoraremos Y volveremos A ustedes Tomó Abraham La leña del holocausto Y la puso Sobre Isaac Su hijo Y tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y los dos Iban juntos Isaac Habló a su padre Abraham Y le dijo Padre mío Y él respondió Aquí estoy Hijo mío Aquí están El fuego La leña Dijo Isaac Pero ¿Dónde está el cordero Para el holocausto? Dice el muchacho Parece como que a papá Se le olvida algo Como sumamente importante En todo este proceso Que vamos a hacer Y Se te quedó El cordero Entonces Viejo Falta algo aquí Y Abraham Sabrá Dios Con todas esas emociones De padre Que iba con su hijo Le dice Dios proveerá para sí El cordero Para el holocausto Hijo mío Dios proveerá para sí El cordero Del holocausto Y los dos Iban juntos Llegaron al lugar Que Dios le había dicho Y Abraham Edificó allí El altar Piedra sobre piedra Y preparó todo Arregló la leña Ató a su hijo Y lo puso Sobre el altar Sobre la leña Entonces Abraham Extendió su mano Y tomó el cuchillo Para sacrificar A su hijo Pero el ángel Del señor Lo llamó Desde el cielo Y dijo Abraham Abraham Y él respondió Aquí estoy Y el ángel Le dijo No extiendas Tu mano Contra el muchacho Ni le hagas nada Porque ahora sé Que temes a Dios Ya que no me has Rehusado Tu hijo Tu único Entonces Abraham Alzó los ojos Y miró Y vio un carnero Detrás de él Trabado Por los cuernos En un matorral Abraham fue Tomó el carnero Y lo ofreció En holocausto En lugar De su hijo Y Abraham Llamó a aquel lugar En nombre del señor Proverá O Muchas veces lo hemos visto Jehová Y lo mismo he jurado Declaro el señor Que por cuanto Has hecho esto Y no me has Rehusado a tu hijo Tu único De cierto Te bendeciré Grandemente Y multiplicaré En gran manera Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena En la orilla Del mar Y tu descendencia Poseerá Las puertas De sus enemigos Verso 18 El último En tu simiente Serán bendecidas Todas Las naciones De la tierra Porque tú Has obedecido Mi voz Porque tú Has obedecido Mi voz Amén Yo no sé Que hubiese ocurrido Si Abraham Hubiese dicho No señor Este muchacho Como yo te voy a dar A ese muchacho Que amo tanto Que tú me lo diste En la vejez Y que pasamos Todo este proceso Como señor Yo te lo voy a dar No sé Que hubiese pasado Yo sé Que el plan de Dios No se iba a detener Si Abraham No quería continuar En el mismo Pero que hubiese pasado Pero Abraham Fue obediente Entonces Vamos a ver Cómo Abraham A través de estas Características De la fe Alcanza este Nuevo nivel De fe Y lo primero Es la confianza Lo primero Es la confianza La fe implica Una confianza Plena En Dios A pesar De la falta De evidencia Tangible Es una confianza Que trasciende Las circunstancias Y los desafíos De la vida Abraham demuestra Una confianza Plena en Dios Cuando le dice Isaac Dios proveerá Al cordero A pesar de la falta De evidencia Tangible De que no había Nada ahí Abraham Confía Confía plenamente En que Dios Cumplirá Su plan Y va a proveer Lo necesario La segunda Característica Es La fidelidad La segunda Característica De la fe Que quiero ver Hoy el día Es La fidelidad La fe No es solo Creer En la existencia De Dios Sino también Ser leal Y comprometido Con él Con sus Mandamientos Esta fidelidad Se refleja En la vida En las acciones Del creyente No es meramente Un conocimiento Sino que eso Lo reflejamos A medida que vamos Caminando De la mano De Jesús Esto se refleja En la vida Del creyente Mostrando Una dedicación Constante Y una relación Profunda Con Dios La fidelidad De Abraham Se manifiesta En su disposición A obedecer A Dios Incluso Cuando le pide Que sacrifique A su hijo Su lealtad Y compromiso Con Dios Y sus mandamientos Son inquebrantables Como se observa En su pronto obediencia Dice Que al otro día Bien temprano Fue Emparejó Su asno Y preparó Todo Agarró a su muchacho No sé si le dijo A la mamá del muchacho Lo que iba a hacer Yo creo que no Y arrancó Por ahí Pues la mamá ¿Dónde está el muchacho? Y Abraham ¿Cuándo fue que cogieron? Abraham Actuó Perdón La fidelidad de Abraham Se manifiesta En esa disposición De obedecer a Dios Y también En la disposición De realizar El sacrificio Abraham Abraham lo iba a hacer Si el ángel No lo detenía La tercera característica Es la esperanza Esa es la que más conocemos Cuando hablamos de fe Esperanza ¿Verdad? Es la certeza La certeza de lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Es una confianza Expectante Y segura De las promesas De Dios Tanto para el presente Como para el futuro Esta esperanza Esta esperanza Abraham dice Abraham dice Yo no sé Yo no sé Como él lo va a hacer Pero él lo va a hacer Y yo le creo Amén Abraham actuó Con esperanza Creyendo En las promesas De Dios Sobre el futuro De Isaac Que se iban a cumplir En el verso 5 Abraham dijo A sus criados Quédense aquí Con el asno Yo y el muchacho Iremos allá ¿Y qué? Adoraremos Y volveremos Lo que sugiere Su esperanza En que ambos Regresarían Confiando En que Dios De alguna manera Iba a preservar La vida de Isaac O cumplirá su promesa De una manera Inesperada La cuarta Característica es La perseverancia La perseverancia La fe verdadera No solo se manifiesta En la creencia Y en esperanza Sino también En la capacidad De mantenernos Firmes Firmes y constantes En la fe A pesar de las pruebas De las dificultades Y de las tentaciones La perseverancia Es la capacidad De seguir adelante Con fidelidad Y devoción Incluso Cuando las circunstancias Son adversas La perseverancia De Abraham Se evidencia En su firmeza Y constancia A lo largo De este difícil Mandato Que había recibido Por parte de Dios Desde que recibe La instrucción De Dios Hasta el momento En que está A punto De sacrificar A su hijo Isaac Abraham demuestra Una inquebrantable Perseverancia Avanzando A pesar de la tremenda Prueba emocional Y espiritual Que estaba viviendo Como padre Que amaba A su hijo Su hijo amado Su único Isaac La quinta característica Es la relación Personal La fe No se trata Solo de adherirse A un conjunto De creencias O doctrinas Sino De tener una relación Íntima Viva Y personal Con Dios Esta relación Personal Es central Para la experiencia Cristiana Y se manifiesta En la comunión Diaria Con Dios A través De la oración De la lectura De la palabra De la adoración De pasar tiempo Con el Señor De buscar Su presencia De la obediencia A sus mandatos La relación Personal De Abraham Con Dios Es profunda Y cercana Dicen la palabra Que Dios Llama a Abraham Su amigo Para que ustedes Entiendan Dios se comunica Directamente Con Abraham Y Abraham Responde Con obediencia Y reverencia Esta relación Es evidente En la forma Que Dios Llama a Abraham Por su nombre Como vimos En el versículo 1 Abraham Y que dice Abraham Aquí estoy Abraham Conocía la voz De Dios No era la primera vez Que Dios Le estaba hablando Él sabía Que esa petición Venía De Dios De ese mismo Que le dijo Sal de tu tierra Y de tu familia Adonde yo te mostraré Y le hizo la promesa Que le iba a dar Una gran descendencia Y que le iba a dar En posesión Esa tierra De Canaán Él conocía Esa voz Hay otro ejemplo Del profeta Samuel Cuando Dios Cuando Dios Le está llamando Y Dios Lo llama Samuel Y Samuel Va Donde el profeta Elí Le dice Dígame Señor Le dice Elí Yo no te estoy llamando Elí Estaba durmiendo Y vuelve otra vez El Señor Y lo llama Samuel Y va Samuel Dígame Señor Que puedo servirle No, no, no Muchacho Yo no te estoy llamando Y así pasó Varias veces Hasta que Le dice El maestro Le dice La próxima vez Que te llamo Tú respondes Señor Aquí está tu siervo Tu siervo Escucha Enme aquí Y cuando Dios Lo llama otra vez Samuel Él dice Señor Aquí estoy Y el Señor Empieza a hablar Con Samuel Abraham Ya había caminado Mucho, mucho, mucho Con el Señor Había escuchado Su voz Le dice Dice el Señor En una Cómo yo no le voy a decir A Abraham Que voy a destruir Sodoma y Gomorra Cómo yo le voy a ocultar Esto a este hombre Con el cual yo voy a ser Una gran nación Y en ese momento Abraham empieza a regatear Con el Señor Como si fuera Un dominicano Comprando algo Que lo quiere Y bajando No Señor Si no hay 40 Si hay 30 Si no hay 30 gente Si hay 20 Y sigue y sigue Y llega como por 10 Y el Señor Le dice Vamos a estar aquí Porque si no Vamos a terminar en uno Y habla con el Señor Es decir que no No era una voz Desconocida Y nosotros tenemos Que aprender a escuchar La voz de Dios Entre tantas voces Que hay hoy día Identificar la voz de Dios Y lo que Dios Nos está demandando Amén Tenemos que sintonizarnos Con el Señor La sexta Y última característica Es la transformación La verdadera fe No solo implica Creer en Dios Sino también Experimentar una transformación Profunda Y continua En la vida Del creyente Esta transformación Se manifiesta En el cambio de carácter Actitudes Comportamientos Y prioridades Alineándolos Con los principios Y valores Del reino De Dios No vivimos igual Vamos en un camino Que tenemos que ir Creciendo Y alejándonos De ese viejo hombre Que éramos antes Cercarnos más a Dios Despojando Esas vestiduras Cambiando nuestro carácter Y nos vamos Transformando Aquel que empezó La obra en nosotros Dice que la va A La va a Perfeccional El evento En el monte Moriah Tiene un profundo impacto Transformador En la vida De Abraham Su disposición A obedecer a Dios Sin reserva Refuerza Su fe Y confianza En Dios Al final del relato Dios Reafirma Su pacto Con Abraham Bendiciéndolo Y Prometiendo Multiplicar Su descendencia Y como Abraham Fue obediente Ese versículo 18 Dice En tus simientes Serán bendecidas Todas las naciones De la tierra Porque tú has Obedecido Mi voz Amén Estas características Que le he estado Mencionando Muestran que la fe No es simplemente Una creencia Pasiva Sino una fuerza Activa Que moldea La vida Y las acciones Del creyente Dios Prueba a Abraham Para revelar Su obediencia Y su fidelidad No es que Dios No sabía Que Abraham Podía cumplir Con la prueba Dios lo sabía Pero Abraham No estaba consciente Del nivel de fe Que tenía Hasta que fue probado Esa prueba Hizo que Abraham Sacara Ese nivel de fe Que tenía Igual nosotros Atravesamos Por una prueba Y hasta que no Pasamos esa prueba Y clavamos Ese certificado En nuestra pared En nuestro mural De fe Va a seguir Ahí Una y otra vez Pero cuando pasamos Y aprobamos Y enganchamos Ese título De que pasamos Esa prueba Si hubiera una prueba Similar O de menor categoría No sabía nada No sabía nada Ya Porque Porque hemos subido De nivel En proverbios De que si tú Te afliges En el momento De la prueba Cuán débil Es tu fuerza Como que tú No tienes La fortaleza Hay que ser firme Hay que estar Cimentado En el Señor En la esperanza Y puede pasar La lámina Para atrás Vimos seis Características La primera La confianza Verdad La confianza Que dice La confianza La confianza La fe Implica Una confianza Plena en Dios A pesar De la falta De evidencia Tangible La segunda La fidelidad La fe No es solo Creer en la existencia De Dios Sino también Sino también Ser leal Y comprometido Con Él Y sus mandamientos La esperanza Es una confianza Expectante Y segura En las promesas De Dios La perseverancia Y la capacidad De mantenernos Firmes La relación Personal Intimar Con Dios Fomentar Esta relación Con Dios Y por último La transformación De que esa fe Tiene que transformarnos Y no dejarnos Igual Quiero concluir Con una pequeña Anécdota De mi hija No sé si algunos saben Ella practica Gimnasia Y Ella hace Muchísimas cosas Que son difíciles Pero en un momento Tenía que hacer algo Simple Que era hacer Un rolito Para atrás Era como agacharse Poner la manita así Y dar la vuelta Para atrás en el piso Como un rollito Algo sencillo Una muchacha Que brinca Salta Y hace de todo Y no le salía Por nada Por nada Le salía Lo hacía para adelante Hacía una vuelta Hacía de todo Y nada le salía Y me frustraba Yo Acostumbrado a hacer Deportes Y todo eso Y yo Pero Dios mío ¿Qué es lo que pasa Mija? Pero tú así le explicabas Y todo Y le ponía en la casa Una coche Y vamos Una y otra vez Nada, nada, nada Y una y otra vez Tanto yo Como su madre Explicándole Explicándole Llegó un día De una competencia Y esa fue la única parte Donde ella no pudo Como hacerla bien A pesar de todo Quedó en segundo lugar De todos los competidores Que habían ahí Y Luego en la noche En la casa Yo le estoy explicando Mami mira Tú tienes que ponerte así Poner la manita así Y todo Y ella Entendió Lo que yo le estaba diciendo Cuando ella hizo ese click Lo hizo en la cama Digo yo Ahora lo hiciste Lo hizo Lo hizo Y luego Cuando fue a la clase Que le tocaba La próxima clase En la academia Lo hizo Todo Todo el pasillo De práctica Lo hizo para atrás Una otra vez Y los profesores Oh no Y ya Como ella superó Esa prueba Cada vez que lo ponen A hacerlo Lo hace Como si nada Y creció En su habilidad Tuvo un desafío Tuvo que fajarse Con su desafío Hasta que entendió El propósito Y entendió Cómo era que tenía que hacer Para salir de él Yo espero Que el Señor Le haya hablado Que le haya bendecido Y que haya sido De mucho provecho Esta palabra Para su vida Que Dios le bendiga